Un caballo muerto y tres personas heridas, entre ellos un menor de edad, fue el saldo que dejó el ataque de abejas africanizadas en el barrio Los Mayales de Valledupar. El hecho ocurrió la tarde de ayer en la carrera 4D con calle 33. Durante casi una hora, la tranquilidad de dicho sector ubicado al sur de la ciudad se vio interrumpida por los insectos que salieron del panal y atacaron indiscriminadamente a los que allí se encontraban en el sector, entre ellos un menor de edad. Bomberos de Valledupar acudieron a emergencia, pero no lograron evitar que el equino fuera víctima de ese ataque y murió como consecuencia de las picaduras de abeja. Los afectados permanecen en un centro asistencial donde se recuperan de las heridas que sufrieron. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.